A los 47 años falleció Diego Fernando Chaparro, un socorrano que dedicó su vida al cooperativismo. Fue el cuarto de seis hermanos. Su deceso sucedió en la madrugada del martes 22 de junio en el Hospital Internacional, en la ciudad de Ucaramanga. No sólo como aldeza se afecta por la ausencia de un excelente funcionario, sino toda una comunidad por la pérdida de un gran ser humano. Pues estamos, como quien dice, afectados enormemente porque ya es un nuevo ejecutivo de nuestra organización. Recuerden que primero se nos fue don Isiduardo, nuestro gerente general, y ahora el compañero Diego, director de nuestra oficina en el Socorro. Pues a nombre de nuestro gerente general, don Romero Vargas Cristancho, del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, de todos los organismos y cuerpos directivos de la organización y de todo el equipo de funcionarios de Comuldesa y del Instituto de Comuldesa, pues la verdad no tenemos menos que exaltar la labor y el aporte que el compañero Diego hizo durante sus 23 años de trabajo con nuestra organización. El aporte dado durante su tiempo de servicio queda como legado en una empresa a la que acompañó durante 23 años. El compañero Diego, exaltarlo como una persona muy colaboradora, muy comprometida, muy allegada con nuestros asociados, en las oficinas donde él pudo, tuvo la oportunidad de prestar sus servicios, hoy va, mismo Galán, Socorro. En fin, yo pienso que la mejor prueba de su entrega y de su compromiso con la empresa es el reconocimiento que hoy le están haciendo los asociados de todas esas localidades. Y nosotros mismos, como compañeros, una persona que se caracterizó por su compromiso, por su disponibilidad para trabajar en equipo, con sus ansias por aportarle a la empresa y sentir como propio cada logro y cada relación de la organización. Hora 20 se une a la comunidad Socorrana y a la empresa Comuldeza para extender a sus familiares y amigos un saludo de condolencia y apoyo. Pasen su tumba y nuestra solidaridad para su señor esposa, para sus hijos, para su madre, para sus hermanos, en fin, para todos sus amigos y cientos de compañeros que tanto a nivel de estudio como a nivel empresarial, el compañero Ligo logró fortalecer ese gran grupo de amigos y de afectos que pudo consolidar durante su corta vida, porque ese es otro dolor. Se nos fue a mitad de camino, algo que como que uno no esperaba. Se nos fue a muy temprana edad y su partida nos embarga de pesar a toda la familia Comuldeza y, ¿por qué no?, al sector cooperativo. Porque una persona que ha durado más de 20 años, en el caso de él 23 años, vinculada con el Comuldeza y con el sector cooperativo, sin lugar a dudas, es porque era un buen elemento, un buen actor dentro de todo este argumento solidario de Colombia.